Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos en el Tennis Elbow Manager 2 o Tennis Elbow Manager al cuadrado, ¿no? En fin, ya, vaya broma de mierda que acabo de hacer Estamos para ver el circuito mundial, el modo carrera, por así decirlo, de este juego que le tengo muchas ganas ya que, bueno, el Tennis Elbow 4, como ya lo tengo, ¿no? Lo tengo desde hace un par de años y, bueno, pues he estado jugando al juego y tal, que es muy similar a esto, de momento aunque eso cambiaré, tenéis un vídeo aquí arriba en la parte superior donde explico lo nuevo del Tennis Elbow 4 y, bueno, respondo unas preguntas muy interesantes como, por ejemplo, ¿cuándo saldrá? etc. Así que, nada, vamos al turrón con este vídeo que es, bueno, probando por primera vez este modo de juego por primera vez, entre comillas, porque, como digo, esto era muy similar en el Tennis Elbow 4 así que, más o menos, me lo conozco, con lo cual, vamos a hacer un vídeo bastante rápido y lo primero que tenemos aquí en la interfaz, bueno, tenemos, obviamente, los ajustes que podemos tener un montonazo de cosas los controles, por cierto, los dejo ya vistos para que podáis, bueno, ver un poquito como lo tengo yo, ¿vale? el club de entrenamiento lo tengo yo puesto así, para jugar uno contra dos, o sea, yo contra dos calentamiento, mejora un set, el set lo tengo puesto, si no me equivoco, a cuatro el circuito mundial lo tengo puesto a un juego por set, que creo que va a estar bien y, bueno, vamos a ello, circuito mundial, vamos a comenzar un nuevo juego ya que tampoco es que tenga ninguno antes y, eh, D, vale, circuito mundial o femenino vamos a elegir el masculino vamos a crear un nuevo jugador, podríamos elegir uno ya existente por ejemplo, podríamos intentar jugar como Rafael Nadal eso sí, solo podríamos hacerlo en el modo carrera profesional pero, mi interés es esto que he estado yo mirando que sería el periodo de juego podríamos hacer un periodo de juego, por ejemplo, de 2011 a 2035 lo cual mola el país de donde va a estar el bueno del entrenador que se va a llamar, por cierto, Antonio es que Antonio es nombre de buena gente, ¿no? así que Antonio, se va a llamar vale, pues lo tenemos ahí y aquí, mira, tenemos los talentos de este entrenador llamado Antonio la especialidad, por ejemplo, que bueno, ahí nos lo explica todo lo tenéis, podéis parar el vídeo cuando queráis para ver un poquito con más detalle algunas cosas o sea, yo esto lo voy a mejorar al máximo, me sobran dos, pues en negocio ¿por qué no? siempre está bien nivel de dificultad lo voy a dejar en Junior porque si no creo que se va a ir de las manos y luego el periodo, no sé si ponerlo 2012 es que 2012, 2036 no, vamos a dejarlo en 2011 yo creo que está bien y vamos a ello, vamos a ello, sí señor ay, qué ganitas venga, vamos a darle lo he puesto en Rally lo he pasado yo directamente pero había más opciones y el país de nuestro jugador que el jugador se va a llamar Gladiador 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 el país va a ser Espiña ¿dónde está Españita? Españita, Españita, Españita Espana, ahí está altura vamos a ponernos lo menos posible unos 70 tampoco lo menos posible unos 72 o nos ponemos unos 80 vamos a ponernos unos 80 ¿qué cojones? siempre unos 72 y tal no, 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 no y vamos a pesar cuánto, lo mínimo cuánto es, 65 kilos qué gordo vale, es que yo peso muy poco jugador de contraataque me gusta me gusta o no me gusta me gusta qué cojones venga, sí empezamos como Junior así que vamos a ello nos llamamos Gladiador o sea ¿cuál es tu nombre? Gladiador no sé, me ha hecho gracia lo he pensado en blanco ¿cómo me llamo en este juego? y se me ha venido la escena esta de Gladiador ¿no? cuando le pregunta el César ¿cuál es tu nombre? mi nombre es no sé si se lo pregunta el César o quién cojones se lo pregunta pero mi nombre es Gladiador en fin bueno ten cuidado ¿no? porque obviamente vas a empezar como Junior así que ey cuidadito luego tenemos aquí madre mía traducción de Howard eh talentos talentos para nuestro jugador veis ahí un poquito los talentos tampoco quiero yo aquí explicar todo más o menos se sobreentiende bueno hay algunas cositas que está en inglés pero vamos que siempre joven pues más o menos se sobreentiende Trotamundos por ejemplo me mola ¿qué más me mola? pues mira esto me gusta esto me gusta rapidez de aprendizaje mmm venga sí vamos a darle dos resistencia a del pot a lesiones sí no queremos ser como del potro ¿no? si quisiéramos ser como del potro estaríamos así pero queremos ser como Nadal así así que perfecto servicio con Slice no nos interesa servir mira ejecución de Slice esto creo que es bastante importante para que no se nos vaya fuera todos los golpes esos defensivos que hagamos alma de campeón bueno ahí lo vamos vamos a poner un puntito cambio de técnicas puede ser interesante aunque yo creo que tampoco demasiado y luego tenemos aquí prodigio vale en cuanto a esto la verdad es que me da un poquito más igual lo demás ¿no? sí la verdad es que me da un poquito igual por ejemplo este bueno como que somos más positivos también estaría bien eso yo que sé pues vamos a quitar este vamos a poner por ejemplo estadística o me da este mismo yo que sé da igual total mira aquí estamos nosotros primero nos vamos a personalizar segundo vamos a ingresar un código el código mío va a ser este placa donde ya lo tengo yo formado a mi imagen y se me deja no la verdad es que no pero bueno que no lo he colocado así porque me gusta y hasta me encanta la raquita tío ok obviamente podemos crear lo que queramos vale o sea todo esto lo he puesto yo podemos por ejemplo ponerle los botines diferente a mi me gustaban así igual se los cambio más adelante nosotros lo revés ahí lo tenemos vale por si bueno alguien se los quiere los quiere ver o lo que sea podemos girar el personaje así vale y vemos un poquito la animación en este caso de Rodic que parece que se va a desencajar el brazo creo que vamos a cambiarle a me gusta lo prefiero más normal así que bueno podemos ponernos un gorrillo también cosa que no he puesto no tengo ahí ningún modelo ostras chaval ni tan mal pues ni tan mal gente ni tan mal me gusta me gusta voy a cambiar la zapatilla ya de paso me he vuelto loco me he vuelto loco vamos a elegir el azul a ver donde está el azul por aquí vamos a elegir un color así vamos a saturar vamos a bajar el brillo no vamos a subir el brillo vamos a bajarlo vamos a subirlo un poco y el color vamos a intentar ponerlo un poco más así así más o menos ¿no? queda guay ¿no? queda guay me gusta yo que sé la verdad me gusta también le podemos poner gafas me he puesto los ojos verdes ¿por qué? yo que sé tío estoy ciego da igual tenemos una bandana también que bueno aquí los pelos le queda muy bien en verdad ostras chaval está súper bien tengo que hablar de que bueno el juego este ha residido ya muchísimas actualizaciones de hecho la última la ha residido hace muy poquito creo que antes de ayer de hecho pero bueno ojo cuidado con las gorras también mola pero bueno nos vamos a quedar con esta y ya estaría podríamos copiar el código por cierto la edad ahora mismo vamos a poner el mes 12 y día 27 30.000 vale por aquí el jugador de contraataque diestro edad tal tal vale crecimiento una vez que ya sea mayor sería un 80 y empezamos con bueno y cuando sea mayor también 65 kilos vale ¿me falta algo? no aquí podemos cambiar el drive a una mano o a dos y aquí el revés a una mano o a dos perfecto estas son nuestras atributos y características de momento un 1,5% en todo bastante lamentable pero bueno en lo que hay acabamos de empezar tenemos 13 años que flipante así que venga hecho vale y ya estamos aquí ya estamos aquí en el circo en el circo en el circuito mundial donde tenemos ya para pasar la siguiente semana podemos contratar y comprar en fin unas cuantas cosas de momento vamos a darle aquí a jugadores comprados aquí tenemos la barra superior el entrenamiento donde podemos entrenar a esta joven criatura y el calendario donde podemos ver los torneos que es donde vamos a participar por supuesto son torneos ahora mismo junior vale por supuesto podemos ver todos los torneos que hay y veríamos que el open de Australia pues está por aquí aunque también nosotros tendríamos otro open de Australia que es el el gran slam de los jóvenes pero o sea es una locura fijaos aquí vemos el dinero por supuesto aquí no podemos entrar muy tarde para anotarse a un torneo muy tarde pero porque estamos en la semana 52 con lo cual es normal que sea muy tarde pero si nos vamos por ejemplo aquí a Francia a Montpellier pues obviamente me dice que tu ranking no va a ser suficientemente alto para entrar en la clasificación para entrar en la clasificación o sea ojo esto está bastante bien porque a mi me gusta por ejemplo dejarlo así y dejarlo ahora mismo que no podemos acceder ni al A ni al B pues lo ponemos en D y C y así vemos todos los que hay y no se nos llena todo de cosas luego torneo límite máximo tal tal bueno todo esto se puede hacer compañero de doble de momento no tenemos ninguno podemos elegir a alguien no se lo podemos pedir y tal pero prefiero que de momento paso y luego entrar a la clasificación podemos preguntar o directamente que entre también tenemos el auto reboot que esto es si creo que si ganas o lo que sea pues vuelves a jugar dicho torneo al año siguiente bueno ganas o ganes o no lo cual pues está también muy bien así que una vez dicho eso vamos con la semana número 4 por ejemplo para jugar aquí en Bolivia y bueno aquí madre mía está un poco lejos Bolivia polvo de ladrillo no en mi superficie con lo cual porque he puesto de cemento así que mejor vámonos un poquito más lejos y vámonos a a Kenia por supuesto no voy a poder no probablemente no se para entrar en la clasificación con lo cual no vamos de hecho voy a quitar esto también y dejamos la D vale así más libre vamos a ir a la India con cemento vámonos aún planea jugar este torneo para entrar en el cuadro principal directamente entonces tengas que jugar la clasificación pues venga además de esto podemos decir vale es que después de la India yo quiero irme por ejemplo yo que sé a Japón vale os quiero irme a bueno mira por ejemplo a Japón no estaría mal o a Suecia o al que sea lo cual pues está bastante bien de hecho vamos a irnos a Suecia del tirón luego y luego nos vamos a ir también a Japón así del tirón vale y ya lo tenemos aquí planificado obviamente podemos planificar todo el calendario bien vamos a pasar ahora a entrenamiento bueno no auspiciador de momento nadie se ha ofrecido esta semana equipo tenemos a nuestro entrenador Antonio el cual mejora un 15% en rally y contrato de entrenador de momento tenemos aquí la comisión del 10% objetivo ser el mejor jugador posible modalidad de ambas tour pro tour obviamente aquí podemos ver las estadísticas que tenemos los títulos y también convertirnos en profesional si le damos aquí y le damos a ok ya luego obviamente no habrá vuelta atrás así que tenemos que estar bien preparados para tomar esa decisión que más que más bueno estamos en el año 2011 día 2 semana 0 2011 no 2012 no sé si va a cambiar a 2012 no sé si esto está completamente bien creo que sí porque pone enero así que una vez dicho esto lo de contratar y tal es que aquí tenemos el centro de entrenamiento fijaos como mola donde bueno de momento nuestro entrenador tiene cero pero aquí podríamos empezar a comprar spa podríamos comprar un gimnasio una pista por aquí por ejemplo una de acrílic esto que es de arcilla no entiendo esta será de arcilla no una de hierba artificial en fin para poder entrenar en ese en ese tipo de 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 pista este por ejemplo es sería bastante buena y tal lo ven mira esta es todavía mejor que es de sespe no es nada artificial obviamente cuesta un poquito más y en fin bueno está está bastante guay lo que podemos comprar reclutar jugadores podemos reclutar a Peñita en el Pro Tour y en el Junior Tour y por otra parte aquí vemos también entrenadores entrenadores que nosotros como tenista podemos contratar para que nos suba cositas aquí tenemos un filtro para el rally servicio golpe especiales volea físico mental físico compañero de sparring asistente especialista no sé muy bien esto pero bueno ahí lo pone indicado lo pone todo casi en inglés pero bueno tampoco es tan problemático quizás salga algún mod o a lo mejor ya existe como el que tenemos o tengo instalado que he instalado un mod el cual lo que hace es como decirlo cambiar y ponerle los nombres correctos a los tenistas vale por ejemplo ahora vemos a Rafael Nadal a Roger Federer etcétera de hecho si le damos a Tour Info y le damos a Ranking podemos ver aquí por Ranking si lo ponemos en Pro Tour es que ahora mismo no ahora mismo no se puede ahora mismo no se puede vamos a pasar a la siguiente semana está como bloqueado y fijaos Gladiador Federación Funding nos han dado unos 7500 de financiación por la federación para el tema de viajes y tal tenemos el cuadro de Copa Emerson o sea está todo bastante bastante bien jugadores retirados rankings ahora sí vale vemos es que que pasa aquí porque no podemos aclarar con Chile si lo tenía bien puesto lo que pasa que aquí ahora sí Rafael Nadal está en el número 1 estamos en 2011 2011 es el año de Djokovic si no recuerdo mal o sea que Djokovic o va a subir ahora al puesto número 1 o yo que sé vemos también noticias de la semana Fabio Fonjini por aquí no sé qué no sé cuánto que ha subido bla 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 actividades en fin un montonazo de datos que de momento pues no nos interesan David Ferrer todavía está hasta 2013 que cuando cuando se retiró el Dota en 2013 ¿no? se me está yendo la olla ahora se me está yendo la olla no se retiró hace tanto tiempo tanto tiempo no hace ¿no? se retiró hace menos yo que sé se me ha ido la olla en fin el caso es que vamos a ir a irnos directamente a semana siguiente pasamos a la siguiente semana vamos a ver el entrenamiento por cierto esto está en 2,5 el chaval tiene escuela pero aquí tenemos lo que vendría siendo los niveles de entrenamiento ¿no? pues aquí mejora el servicio el servicio que le dé vamos a mejorar aquí la derecha por ejemplo ¿no? vamos a jugar balanceado todo venga ¿por qué no? y luego por la noche 2 pues un poquito de revén ¿no? que también está bien venga hecho ya estaría entonces le damos a siguiente semana aquí por cierto abajo en la izquierda vemos el siguiente torneo que sería en en chandingar en la semana 5 estamos en la semana 2 pero tendríamos que ir un poquito antes entiendo ¿no? por el tema de de que tenemos que que jugar la previa por así decirlo así que bueno como veis aquí han aumentado las habilidades un poco un 3,0% y bueno así vamos de momento en la semana de cole así que no no podemos llegar a hacer nada o sea va el cole el chaval con lo cual no puede entrenar por las mañanas entrar en la clasificación de single sí ahora sí obviamente si le decimos que no es que somos tontos categoría de avión de momento 1000 podemos ir con el entrenador para que nos entre un poquito obviamente no voy a hacer eso porque si no ya nos costaría bastante y no tenemos mucho dinero con lo cual vamos a entrar en la primera ronda 1 lo del dinero yo creo que no está muy bien puesto la verdad punto negativo número 1 de este juego a mi parecer el tema de primero que no está completamente en español vale eso es algo negativo no tan importante pero algo importante para algunas personas más importante y punto número 2 y para mi más importante que es que rompe un poco la experiencia de juego y es el dinero la economía aquí no sé o yo o yo no sé muy bien como va la economía en este juego que puede ser o que porque en fin tenemos que jugar con CAS de la USA vale 335 de ranking y tal vamos a jugar el partido ronda de clasificación número 1 aquí vemos las estadísticas y vamos a darle hecho ok jugamos contra este tío 14 años un año mayor pero 1.70 que mide el chaval sabes o sea telita esto está en profesional vamos a bajarlo a junior subnivel 6 por ejemplo yo creo que sería el adecuado vamos a poner mejor de un set y aquí tenemos dos cositas el texto basado en match y el 3D el 3D de momento podríamos hacerlo si nosotros nos pusiéramos con este tío como está ahora mismo que está en CPU entonces haríamos esto y veríamos como de hecho lo vamos a hacer que cojones y vemos aquí como juega la máquina y como simula el partido y como veis yo no lo estoy moviendo y el se mueve solo madre mía lo que ha clavado aquí podemos decirle vale mira vas a atacar en cuanto puedas vas a atacar la red y todo el rollo sabes así que venga y fíjate como sube lo ha intentado ha intentado atacar lógicamente yo que sé podemos intentar mantener la distancia en la línea de fondo por ejemplo entonces pues no subiríamos obviamente el mover todo esto causa una penalización ¿no? por así decirlo apuntar a las líneas etcétera podemos intentar quitar esto y todo el rollo vale también tenemos para pasar esto un poquito más rápido lo hacemos así y lo pasamos un poquito más rápido ¿vale? y hemos pasado el primer juego obviamente podemos darle aquí o podemos ver aquí diferentes puntos que si el dios que si no que si no es cuanto ¿no? vamos a pausarlo de momento aquí creo que también podemos ver el tema de la cámara o algo bueno podemos ver o ir directamente a los puntos importantes como la ventaja los puntos de juego etcétera lo cual pues está bastante bien o los puntos de quiebre vale otra cosita otra cosita más podemos aquí guardar estrategias ¿vale? por ejemplo así sería más rápido y no tendríamos que ir colocando manualmente podemos obviamente esto también cambiarlo y ahora le vamos a dar a escape no vamos a darle a rendir pero a continuar después porque no nos vamos a rendir y ahora le damos otra vez a la semana donde jugamos con este tío y nos vamos a cambiar para jugar nosotros en vez de CPU le damos así vamos a ponerlo en control este arcade en plan manco que sería lo más fácil vamos a poner también el servicio rally para que no salga todo porque con esto pues saldría todas las notificaciones y demás de hecho si queréis lo podéis ver mejor de 3 set no vamos a ponerlo a mejor a un set y vamos a darle así que venga le damos y como veis ya hemos perdido el primer juego porque se ha quedado completamente guardado así que nada venga vamos a darle y vais a ver un poquito como se ve visualmente y fijaos que estoy apuntando fijaos como se ha agachado el contrario a por la bola porque no llega a bailar eso mola bastante vamos a darle otra vez vamos a intentar por ejemplo un saque red que va a reventar buena y buena perfecto vale los iconos estos que vemos pues primero uno el primero que nos va a aparecer que es este de aquí nos sitúa donde tenemos que colocarnos y el segundo que es el el del fondo es para colocar la bola vale que es una guía le hemos dado al menos todo eso lo podemos quitar y lo quitaremos en el próximo juego o en el tiebreak mejor dicho porque como deja un juego aquí voy a apretar un poco más la bola y bien vámonos ahí al revés molesto le hemos pillado un poquito el contrapié y bastante guay vamos a sacar tenemos dos puntos de juego con lo cual vamos a aprovecharlo ahí está error de drive nos lo indica por ahí arriba y ahora vamos a volver a hacer esto continuar después más tarde y vamos a irnos aquí con Gladiador con la zona de servicio más rally vale donde aquí ya pues no veremos lo que vendría siendo el objetivo ni tampoco la zona de peligro la zona de peligro es donde tienes que estar colocado y obviamente el objetivo es donde tú estás apuntando estaría guay que tú pudieras ver también el objetivo porque si no recuerdo mal creo que se podía en el tenis elbo quizás o a lo mejor no o sea en el tenis me refiero al tenis elbo 2013 pero igual no se me está yendo la olla este juego es mejor que el tenis elbo 2013 para mí sí sobre todo en cuanto a la carrera pero bueno en cuanto a gráfico también en cuanto a animaciones también y todo ahora bien es cierto que el tenis elbo 2013 cuenta con unos cuantos mods que están bastante bien así que eso también hay que contemplarlo luego autoposicionamiento vamos a ponerlo en rápido que es como estaba y lo vamos a dejar tal cual vamos a continuar de nuevo y vamos a ello esto es tiebreak para ganar el partido o perderlo voy en ángulo vale también tenemos animaciones que es una de las cosas que me gusta y por ejemplo que sitúan mejor o para mí está este por delante en cuanto al tenis al full ace tenis simulator que me cuesta siempre nombrar ese juego madre mía que trabajito mira que angulito madre mía madre mía nos alegramos sacamos el puño sacamos el otro de todo un poco y eso por ejemplo las animaciones estas que acabo de hacer para mí son bastante importantes porque fijaos que el otro pues acaba de mostrar un poco la frustración de haber perdido ese punto ¿no? o de haber hecho un mal golpe así que bueno bastante guay bastante 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 muy bien Pablo no estás o sea me he retirado no sé qué hago no sé qué hago a ver por cierto no sé cómo se escuchará porque estoy capturando con algo diferente que anula completamente el ruido de fondo fijaos ¿se escucha algo? yo creo que no solo se escuchará el juego o eso espero ahora se escucha ahí un ruido infernal te imaginas espero que no la verdad uff casi llego ojo cuidado que nos está recuperando podemos aplaudirle el punto a ver si hay algún punto bueno que me hace vale bien apretamos ahí un poco buena apretamos ahí también otro poco uff vale podemos saltar de alegría por ejemplo o incluso levantar la mano para pedir perdón por ejemplo por si ha sido un punto un poquito con suerte nos invertimos y buenísimo vamos vámonos sacamos el puño perfecto a ver he probado un poquito el juego en modo carrera por el tema más que nada uy casi línea no hay ojo de halcón por cierto como podéis observar una de las pequeñas fallas pero que tampoco son tan importantes al menos para mí fijaos que buen ángulo y nos tiramos ahí así que perfecto luego tenemos otra cosa ahora jugamos contra fijaos jugamos contra un tío vale no voy a pronunciar eso vale ok pues fijaos que esto está mejorando está aumentando la confianza en sí mismo también bueno a tope mientras más partidos jueves más experiencia vas a conseguir en cuanto a lo que puedes mejorar si no me equivoco porque es que aquí hay dos puntos no está la barrita está gris o verde o no sé qué color ese la verdad y el magenta esas dos barritas son bastante importantes y luego la naranja la naranja indica pues el nivel que tienes en este caso pues potencia de servicio un 2,6 no bastante lamentable además incluso no sé si te representa también lo que puedes ganar o puedes perder que creo que no por ejemplo la confianza en sí mismo creo que ha aumentado y que antes estaba aquí ¿no? creo la verdad es que tampoco me he fijado con lo cual pues cuesta al final estamos en 2011 así que este es el año de Djokovic hay que tener cuidado con él jugamos contra este fijaos que este se parece un montón a uno que me creé yo hace tiempo la verdad en fin vamos a jugar estamos con el compi madre mía la altura y demás fijaos que pesamos 35 kilos 1,40 13 años lógicamente porque se empieza con 13 un 7 vale tenemos el texto basado en match que lo vamos a hacer luego ¿vale? vamos a intentar ganar en dos partidos o algo y luego lo hacemos venga va vamos a jugar este vamos a jugar el siguiente y luego lo hacemos a ver que pasa le buscamos a ir contra pie y se me ha ido que lástima bueno ahí estamos vale voy a intentar hacer algunas cosillas para que veáis obviamente mi muñeco mi personaje ahora mismo se mueve bastante bastante lento a lo que se puede mover o sea la diferencia es muy bestia y los golpes también por supuesto si te toca uff un globo se me va afuera no he hecho un cortado pero el cortado es que le damos muy por abajo de la bola con lo cual queda muy en globo ¿sabes? pero un globo bastante lamentable vale esa se la ha jugado se la ha jugado ahí error de drive eso lo podemos quitar podemos quitar pues que no nos indiquen todo por ejemplo yo tengo puesto buenísimo por ejemplo yo tengo puesto en el marcador de tiempo fijaos que pone ya dos minutos y no me está jugando dos minutos sino que sea realista buena que lástima vale lo tenemos venga vamos sin miedo sin miedo bueno ahí está nos ha reventado espero no perder con el melenaje ese ¿quién es? Goku Super Saiyan nivel 3 madre mía tío vaya peluca que me llevas colega pero bueno nos invertimos y sutilmente sutilmente mira logro de bloquear manda un logro eh Swedish Touch Swedish no sé ahora mismo lo que es toque suave ¿no? entiendo o algo así pero bueno segundo saque vamos a atacar la bola toma madre mía me he atacado pero bien vamos con mi revés la gente lo flipa y yo no, no, no y no sé alzo la mano en plan joder gracias gracias por por todo por cierto se va a actualizar este juego ¿este juego? no, no, no no he dicho nada no he dicho nada de momento ya ya informaré no hemos invertido ahí derecha al final vámonos buena buena buen globo ay buen globo no, buen globo es que en carrera es complicado en carrera es complicado van 30-15 o sea 15-30 o sea que a ver si podemos pues no sé ganarlo o algo bien fuera vámonos 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 podemos tocar unas cuantas cosillas en ajuste eso está bastante bien por cierto decir que este juego de Mana Games como pone ahí al fondo a la derecha al lado del marcador del reloj pues mira, mira rompiendo la raqueta tú rompiendo la raqueta estoy enfadado ¿sabes? y no es para menos porque es que acabamos acabamos de igualarle algo que tenía más o menos ganado míralo míralo va a ser otro Yoko o bicho ¿qué? no, a lo mejor no creo no creo bien buenísima lo pillamos el contrapié y y perfecto también nos pone ahí bueno, lo he activado yo por supuesto para que salga la velocidad del saque o la velocidad por ejemplo bueno, la velocidad del saque no, perdón la velocidad del golpe ¿no? un ganador ¿qué hacemos? no voy a subir lo engaño un poco ¿no? no sabía qué hacer el contrario bueno, pues tenemos el 3-0 bastante bien sacamos nosotros vamos a darle un poquito esto de emoción ¿eh? uff qué pena que no haya jugado con esa a ver la he visto que era fuera ¿no? pero igual igual uff como me he estirado por esa ojo con el contrapié bueno no ha entrado de milagro ¿no? se ha quedado en la cinta bastante suerte bastante bastante suerte en fin el juego tengo que decir que gracias a Managame pues me lo han me lo han querido dar pues se lo he pedido y me lo han dado ya me dieron el Tennis Elbow Manager 2013 aunque antes por supuesto les compré el Tennis el Tennis Elbow 4 porque bueno lo merece ¿no? creo yo o sea ya sabéis que es una sola persona la que lo desarrolla y y es muy complicado ¿no? o sea llevar la vida y hacer todo esto y demás es muy complicado y luego la rentabilidad que genera además de que tiene otros cuantos juegos ¿no? y que en todo pues tiene que actualizar uff es que eso eso es un estrés que flipas chaval ya solo el pensar en eso buen paralelo buen paralelo ¿eh? solo el pensar en eso ya a mi me genera estrés pero bueno os dejo de todas formas no a ver espero acordarme también te digo uff que buena esa espero acordarme y os dejaré lo que vendría haciendo mira ese cortadito mira esa no 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 le dejo buena buena mira mira rompiendo el otro raqueta chaval buenísimo el detalle ¿no? depende del jugador que te toque algunos romperán raqueta otros no depende de lo estable que sean mentalmente vale vamos a intentar clasificarnos al menos vamos a jugar un pelín más vamos a darle siguiente semana jugamos con el de la gorra que corre al indio bueno normal estamos jugando en india ¿no? si no me equivoco así que vamos a jugar con el texto basal en match es que el no tan mejor o sea nos va a ganar que simplemente fijaos ¿no? fijaos la estadística obviamente tampoco es que sea algo increíble tampoco es que sea algo increíble pero yo que sé tío lo jugamos ¿o qué? vamos a jugarlo vamos a intentar ganarlo y así ya pues a ver contra quién nos toca en el próximo partido y así os enseño un poco algunos detalles buena esa buen ángulo madre mía la hemos salvado bueno vamos a aplaudirle el punto porque ha sido bastante buena es un chavalín o sea el nota es pequeñito se le ve o sea el otro era más grande aquí ya ¿habéis visto el efectito del cortado? como mola como mola estamos jugando en pista dura lo cual la pelota va un poquito más rápido que en pista de tierra así que bueno eso tiene sus pros y sus contras y es que bueno a lo mejor podemos hacer golpes más ganadores pero también es verdad que ellos también wow bueno ellos también se pueden aprovechar ¿no? más que nada porque yo tengo ahora mismo una velocidad que bueno es es un poquito lamentable vaya cortado ¿eh? que hemos hecho ahí vaya cortado y vaya efecto que le hemos metido a la bola buena venga tírala afuera crack error de drive vamos tremendísimo buena bien 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 nos colocamos sube se la damos un poco buscamos ángulo wow la has pillado buscamos más ángulo pero que va tío ahí tenía que haberle hecho un globo pero me he puesto un poquitín nervioso tío que lástima no sé si esto último se me ha escuchado porque como he movido la silla y el programa cancela el ruido de la silla a lo mejor también ha cancelado parte de la voz pero bueno si se escucha algo malo o lo que sea ya pido perdón de antemano también te digo que estoy grabando a chaval vamos a acelerar porque vaya golpe que nos acabamos de sacar ¿sabes? pero si veo veo o sea veo mejoras en en jugabilidad o sea a ver tengo que decir que los de managame ¿vale? buenísima buenísima hemos provocado un poquito de error los de managame a ver el de managame mejor dicho me ha dado el juego ¿vale? se lo he pedido y el muy de muy buena gana y tal me ha respondido a preguntas me ha dado el juego y tal ¿no? y eso la verdad es que es de agradecer enormemente porque además ha sido ha sido muy rápido la respuesta suya pero eso no quita que yo diga cosas buenas o diga cosas malas de este juego o sea yo soy totalmente crítico o sea lo que quiero decir es que no me han patrocinado este vídeo ¿vale? uh 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 ¿vale? a ver el globo ahora uff que flojo el globo ii que flojo tenemos que haber hecho un globo de ataque porque si en este juego también se puede hacer globo defensivo y globo de ataque globo defensivo pues es más si lo haces bien y todo el rollo ¿cuáles? como me gustan esas rolas el globo defensivo es mucho más alto más lento y el globo ofensivo de ataque pues un poquito más rápido y y cae antes también buena buenísima como veis por ejemplo hay animaciones ahora que con la raqueta y yo creo que antes no estaba y son cosas que las veo muy se notan se notan cuando estás jugando se nota vale no hemos clasificado junto con Kumar aquí podríamos encontrar no sé si podríamos encontrar algún tenista interesante yo creo que no pero bueno a lo largo de esta carrera que por cierto podríamos jugar en directo si veo que también tiene apoyo y todo el rollo y lo pedís por en los comentarios pues la podríamos jugar en directo y yo creo que puede molar bastante por cierto el juego lo estoy subiendo en 4K así que si tienes una tele o algo en 4K 2K lo que sea puedes ponerlo en esa definición que lo he dicho un poco tarde pero bueno pasamos a la siguiente semana nos hemos clasificado el ranking el menos 6 es que bajamos 6 o sea subimos de posiciones por así decirlo o sea antes que estaba en el 400 ahora hemos bajado 6 estamos en el 394 eso es lo que entiendo puntos de carrera 3 puntos de ranking 3 en la carrera ninguno de momento entrar en la clasificación de single esto que es vale aquí tenemos un problema y es que hemos llegado y no me esperaba eso hemos llegado a la semana del siguiente torneo donde tendríamos que clasificarnos así que le vamos a decir que no porque ahora mismo estamos en este torneo donde ya hemos o sea ya estamos clasificados sabéis con lo cual obviamente es más importante nosotros estamos aquí y jugamos contra fosfei vale muy bien 231 el nota este pues ya será bastante mejor aquí vemos donde ha participado y tal y vemos que ha conseguido aquí un punto y aquí ha conseguido 20 puntos porque ha conseguido jugar la final y fijaos como ha mejorado ¿no? aquí vemos también un poquito más de datos la ficha del jugador que está aquí donde podemos observar bueno pues todas las cositas que tiene la verdad que el juego muy completo muy completo en ese sentido o sea, es que es eso, es tenis el boom manager, es que está genial en ese sentido, pero bueno, vale, vamos a darle a jugar partido, como es un partido típico que yo pierda, lo que voy a hacer es jugarlo en texto, para que lo veáis, vamos a jugar en texto base match, que es, bueno esto se acaba de cambiar, pero bueno lo pones de nuevo y ya está, se debería mantener siempre, lo que pasa que como hemos estado toqueteando, saliendo y tal, pues igual no se ha guardado, como veis la dificultad si que se ha guardado, pero esto no, en fin, vamos a darle a texto basado en match, y vamos a ello, el nota mide un 80, bueno, vemos aquí los parámetros que tiene y tal, experiencia en dobles también tiene, confianza en sí mismo no tiene mucha, lo cual pues me extraña, habiendo ganado una final y tal, es curioso, motivación también muy baja, no sé muy bien por qué, a lo mejor ha perdido hace poco, no lo sé, en fin, vamos a darle a texto basado en match, y os enseño un poco como va esto, de momento la velocidad podemos verlo punto por punto, lo que significa que empezamos partido y vemos los puntos, esto me parece que van a ser tres sets normales, y vemos aquí un poquito los puntos, podemos ver también, o ir directamente a mostrar resultado, vale, el cual nos lo mostraría, ahora lo enseñaré, también podemos hacer esto que vaya más rápido, fijaos, vale, va esto mucho más rápido, pin, 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 lo que pasa que si yo aumento la velocidad, igual, perjudica a mi personaje, ah, uh, va sin ganador, que buena, aquí globo ganador, y globo errado, que lástima, nos acaba de romper, así que ahí tenemos un problema, luego podemos ver, por ejemplo, en vez de punto por punto, juego por juego, donde hemos ganado el nuestro, el otro gana el suyo, nosotros ganamos esto, obviamente podemos darle un poquito más de velocidad, como ves ahí, pero, pero eso, prácticamente, entonces, bueno, también podemos ver el resultado ya directamente, y aquí abajo tenemos los, las mejoras, por así decirlo, el Foshe y este, tiene bono de potencia, tiene también por aquí super bono, o sea, en rojo es como super, un poquito mejor, ¿no?, lo cual, la velocidad de juego, si tú esto lo aumentas, se supone que va a ir en pro de este jugador, ya que nosotros, pues, no tenemos ningún bono de potencia, ni de nada, por otra parte, aquí, eh, vemos un poquito, pues, la energía, eh, bueno, lo que veis, ¿no?, el estrés también, lo cual, pues, puede ser bastante malo, y ya está, le vamos a dar a mostrar resultados, esto va, va bastante mal, la verdad, las cosas como son, es normal que esté tan estresado, ¿por qué?, pues, porque va perdiendo, ha perdido el primer set, y el segundo set, eh, ojo, cuidado, ¿no?, intenta ganar, pero, ¿qué va?, ¿qué va?, ¿qué va?, ventaja, y nada, ya está, estrés, muy bajo, ¿por qué?, porque ya lo da por perdido, prácticamente, así que nada, le damos a verlo, overs, pum, y, pum, que es, bueno, da igual, 6-3, 6-0, eh, nos ha ganado, así que, bueno, hecho, podemos ver las estadísticas del partido, y, bueno, ya está, ¿desea volver al centro de entrenamiento?, pues, sí, tío, sí, vamos a volver, porque vaya tela, mi objetivo era perder aquí, pues, lo que pasa que es que he ganado, y he llegado a, a clasificarme, pero si hubiese perdido, me hubiese podido quedar en esta zona, a lo mejor, 2 o 3 días, y luego viajar de aquí, directamente, no a, no a Andorra, que es donde está mi, donde está, donde he puesto, la ubicación del, del entrenador, ¿para qué?, ¿para qué menos impuesto?, eh, no, no tendría que ir a Andorra, sino que me podría ir directamente al próximo torneo, eh, así que, bueno, en este caso, pues, no, no va a ser el caso, y ya está, vale, el siguiente torneo, semana 6, bueno, estamos en la semana 5, realmente es el torneo que acabamos de perder, con lo cual, ahora mismo, le damos a, siguiente, eh, seguimos, eh, bueno, trabajando las cosas que tenemos que trabajar, y, aquí vemos los resultados de la semana, donde vemos que hemos mejorado bastante el ranking de carrera, el ranking también, y demás, así que, bastante guay, hemos quedado en la ronda 1 del torneo de Chandigar, pero está bastante bien, porque hemos ganado 3 partidos y no hemos podido clasificar, y, ok, en doble no hemos jugado, así que, nada, bien, por lo demás, ¿qué tenemos?, bueno, pues, tenemos ahora ya el Saitama Week en la semana número 9, donde, pues, obviamente, tenemos que ir mejorando todo esto, como veis, superficie, pues, la superficie lenta, de momento, estamos bastante mal, en cemento, estamos bastante bien, y, bueno, pues, eso, de momento, que tampoco tenemos ninguna otra cancha para entrenar, solo la de cemento, vale, qué más os puedo, os puedo mostrar, porque ya queda muy poquito, vale, podemos ver un poquito también, eh, o recordar los talentos que tenemos, eh, y poco más, realmente, esto ya sería así todo el rato, eh, pasamos semanas, etcétera, por supuesto, yo, por ejemplo, pasamos la siguiente semana, y se nos mejora un poquito de aquí, y tal, eh, aquí en calendario, por supuesto, que podemos seguir, pues, diciendo, vale, estamos ya en la semana, tal, pues, vamos a intentar jugar en México, ah, bueno, no, es polvo de ladrillo, que no creo que se nos dé muy bien esa superficie, porque estamos bastante mal, pues, vamos a jugar en cemento, en el grado D, de Serbia, o vamos a probar, a ver si podemos ya jugar en grado C, porque hemos subido un poco las estadísticas, a lo mejor, se podría, ¿no? yo que sé, pues, vamos a jugar aquí, a ver, tu ranking, eh, no sea lo suficientemente alto para entrar en la clasificación, pues, ya está, no es muy alto que digamos, con lo cual se queda, eh, y ya simplemente, pues, tendríamos que continuar, pues, yo que sé, jugando en, en Serbia, por ejemplo, jugando todos los partidos, eh, por último, de hecho, mira, aquí tenemos uno de Serbia, y aquí tenemos otro de Serbia, aquí podríamos enlazarlos todos sin tener que, eh, pagar por avión, ¿sabéis? porque a lo mejor aquí podemos llegar, ganar, nos quedamos una semanita allí descansando, y en el siguiente torneo ya estamos en Serbia, ¿sabéis? y con lo cual el, el viaje es bastante, eh, pequeño, o sea, a lo mejor el viaje, no sé, tenemos que, que, no sé, no sé cuánto costará, pero será muy poco, ¿no? auspiciador, esto también es interesante, valor del contrato, 800 dólares, impuestos 10, mal ver it, eh, ok, bono por alcanza objetivo, me dan 50 dólares para llegar a cuartos de final en single, duración del contrato, 3 meses, bono por alcanza objetivo, de momento, ninguno, eh, o sea, de momento no, no tengo ninguna ventaja especial, en la siguiente clase de torneos, pues, todas, podemos firmar el contrato de 2.831, lo firmo, y, bueno, pues, a partir de ahora el sueldo semanal será de 62 dólares, quiero pensar, porque esto tampoco estoy muy enterado, de que los 62 dólares me los dan a mí, ¿no? Entiendo, porque es un actuizador, ¿no? o sea, me tiene que él pagar a mí, así que, bueno, luego equipo, eh, nuestro entrenador, por supuesto, nuestro personaje, nuestro tenista, que es gladiador, y, eh, el contrato del entrenador, que ya lo sabemos, perdida, las estadísticas anuales, ahora mismo, por lo que conocemos, es esto, el dinero, como veis, bastante lamentable, eh, lamentable, y, poco más, podemos jugar dobles, y todo el rollo, ya lo veremos más, todo esto lo veremos un poquito más, más conforme yo vaya jugando y desarrollando este modo carrera, porque este es el primer capítulo, pero sobre todo es, eh, bueno, una especie de tutorial o presentación de cómo es el juego, ya lo he hecho con el Tennis Elbow 2013, lo he hecho también con el Full Tennis Ace Simulator, por ejemplo, el Full Ace nadie me lo ha dado, sino que lo pagué yo, ¿no? no se lo pedí, con lo cual, eh, bastante bien el juego, aunque para mi gusto, se queda atrás, en cuanto al modo carrera, en cuanto a este juego, eso sí, pero aún así me gusta bastante ese juego, la verdad lo recomendaría muchísimo, ¿cuál me gusta más? es que es complicado, es complicado, porque unas cosas tienen unas y otras cosas tienen otras, entonces es complicado, ¿vale? yo lo que recomiendo siempre es que si podéis probar los juegos, que además con Steam, pues se puede, ¿no? se puede comprar un juego, probarlo durante una hora y media y devolverlo, son dos horas, pero por si acaso, ¿no? una hora y media y con eso ya más o menos te sirve, sobre todo recomiendo antes ver vídeos informándote de los juegos, para estar ya preparado a la hora de jugarlo y no entretenerte en cómo hacer cualquier cosa, por ejemplo, ya para terminar, eh, podemos ver otra vez el, el, la info del tour, donde podemos ver, por ejemplo, la actividad que ha habido, y el ranking, o los jugadores que se han retirado, y fijaos que estamos aquí, que no está nada mal, ¿no? posiciones, mira, ahora he bajado 5 posiciones, pero bueno, no, no está mal, ¿no? he jugado un torneo, un torneo cuando otros han jugado ya 7 torneos, para fliparlo, y luego en el ranking, los primeros están por aquí, dirás, Pablo, ¿hay algún jugador real? a ver, estamos en el 2011, ¿no? pues no sé si a lo mejor Sverev estaría, pues sí que está, está aquí Sverev, o sea, lo podríamos encontrar, tiene 13 años, igual ya no está, ¿Swarman podría estar? no, ¿no? ya no está Swarman, pero yo que sé, los rusos, por ejemplo, pueden estar algunos, ¿no? como Medvedev, ¿dónde está? OPQR, Rumanía, Rusia, Daniel Medvedev, Karen Kachanov, o sea, ojo, cuidado, y Rublev también está aquí, o sea que, ojo, ¿no? Dere, o sea, hay unos cuantos, ¿no? hay unos cuantos tenistas que, a ver, pues te tienes que fijar y todo el rollo, ¿no? por otra parte, esto se puede cambiar al circuito pro, y si nos vamos del tirón al ranking, y vemos quién está primero, pues el primero es Rafael Nadal, el segundo, el Novak Djokovic, el tercero Federer, y el quinto Murray, pero, ojo, cuidado, porque Djokovic, o sea, 2011 fue el año de Djokovic, si no me equivoco, y tiene que empezar a ganar aquí títulos de una forma extrema, así que, bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué más? también podemos ver el tema de dobles, ¿eh? o sea que está todo bastante completito, en ese sentido, y por ejemplo, estos son los detalles que yo he hecho en falta al Full Tennis Ace Simulator, Full Ace Tennis Simulator, que siempre lo digo raro, y bueno, esos son los detalles, ahora bien, el Full Ace tiene otras cosas, que están también muy bien, que este juego, por ejemplo, no tiene, ¿no? entonces, bueno, son cositas de pros y contras, que tiene uno, que no tiene el otro, entonces al final es complicado, una fusión de ambos sería la leche, pero bueno, por otra parte, si nos salimos de aquí, y guardamos, ya de paso, vamos a guardar, mira, aquí se guarda automáticamente, vamos a guardar, gladiador, perfecto, es que, no sabéis la hora que es, ¿no? las 3 de las 4 de la mañana casi, o sea, estoy loco, bueno, el caso, club de entrenamiento, aquí podemos entrenar, pero antes quiero que veáis el tema de los controles, como los tengo yo puestos, ¿vale? para que así lo sepáis, perfecto, aunque claro, a lo mejor el botón 6 no se corresponde a vuestro botón 6 en el mando que tengáis, pero bueno, circuito mundial lo tengo así, esto lo tengo a sal, la cámara la podéis cambiar, ¿vale? para acercar y todo el rollo, lo cual está bastante bien, club de entrenamiento, que lo tengo a 4 juegos, pero por ejemplo, el circuito lo tengo a 1, más adelante iré aumentándolo, bueno, y cositas así varias, así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, como habéis visto, estaba Jokowi, estaba Nadal, estaban etcétera, todos los nombres, porque he puesto un mod, y bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo a Mana Games, ¿no? por darme el juego, que eso siempre está bien, y bueno, gracias a vosotros también por verlo, por hacerlo posible, porque obviamente, eso también es gracias a vosotros, y también gracias por apoyar estos vídeos, un saludo, gracias por verlo, y hasta más ver, adiós. ¡Pap!